Desde Jerusalén, con las principales noticias, este es Patricio Abramson para InfoLive TV. El primer ministro de Wood Olmert visitará al presidente George Bush en Washington a fines de este mes en un intento de lograr acuerdos de último momento y conseguir promesas antes de que el líder deje su cargo. Olmert quiere compromisos de Bush respecto al proceso de paz con los palestinos, a la ayuda militar de Estados Unidos y a diversos tratos de venta de armas. A su vez, mientras que Olmert busca reaseguros de Bush, las preguntas verdaderas que se formula el gobierno de Jerusalén están más relacionadas con el presidente Barack Obama. Los temores tienen que ver con la posibilidad de que el nuevo presidente decida recortes en los montos de ayuda militar a Israel o cambie su postura respecto a otros asuntos en materia de seguridad y diplomáticos. En un ataque de la Fuerza Aérea Israelí contra una célula de lanzadores de cohetes Kazam en la franja de Gaza el miércoles por la noche, al menos un combatiente palestino murió. La organización terrorista Yigad Islámica dijo que el operativo pertenecía a sus filas. La violencia en el área se reanudó luego de que ayer tropas israelíes ingresaron a Gaza para destruir un túnel clandestino. En combate, seis militantes palestinos murieron. En respuesta, las organizaciones armadas de Gaza lanzaron decenas de cohetes y morteros contra Israel. Un asesor del presidente iraní, Mahmoud Ahmadinejad, instó al presidente electo de Estados Unidos, Barack Obama, a que reemplace las políticas de guerra de George Bush por un abordaje más pacífico y que base la política exterior de Estados Unidos en la amistad, la justicia y la cooperación humana. Ali Akbar Eljaban Fekr, consejero de prensa de Ahmadinejad, dijo a la cadena de TV oficial que el gobierno de Estados Unidos debe reducir sus gastos y que el retiro de tropas de Oriente Medio mucho ayudará. Daniela Gressani, representante del Banco Mundial para la Región, dijo el miércoles que la economía palestina tiene un increíble potencial que podría ser liberado si Israel alivia las restricciones al movimiento de los palestinos. Estas palabras fueron pronunciadas durante la inauguración de un establecimiento para el almacenamiento de residuos en la franja de Gaza gobernada por Hamas. Gressani dijo que las obras iban a durar nueve meses, pero debido a la violencia y el bloqueo, llevaron tres años. El presidente israelí, Shimon Peres, aceptó una invitación para asistir a una conferencia interconfeccional en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York el próximo 13 de noviembre. Este encuentro es auspiciado por el rey Abdala de Arabia Saudita para intentar fortalecer los vínculos entre musulmanes, cristianos y judíos. Aquí se podría producir un encuentro entre los jefes de Estado de estos dos países que no tienen relaciones diplomáticas. Recientemente, Peres expresó su apoyo a la iniciativa de paz para Medio Oriente impulsada por Arabia Saudita. Esto ha sido todo en este resumen de noticias. Gracias por habernos acompañado en Infolive TV. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!